En menos de 72 horas, dos oficiales de la Policía Municipal de Tijuana fueron ultimados en dos ataques armados distintos. Uno de ellos se registró en la delegación del pleito de Tijuana y el segundo de ellos tuvo lugar la noche del domingo 3 de septiembre en la colonia Terrazas del Valle. De este último caso se están realizando las investigaciones pertinentes. El tema de su historial ya fue entregado a la Fiscalía del Estado porque ellos nos lo pidieron y ellos son quienes están llevando a cabo esta investigación. Entonces yo ahí lo dejaría. No tengo el dato de hace cuánto tiempo tenía la corporación, no lo traigo en este momento, pero sí hay información que nos han pedido a través de recursos humanos y que se ha entregado a la Fiscalía del Estado. Referente a este segundo ataque, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal dio detalles de cómo se dio este ataque armado hacia el pleito de la Policía Municipal que fue ultimado. Estaba trabajando, estaba en servicio, estaba en un proceso de remolque de un vehículo que estaba en una zona donde al parecer se había reportado que se había salido del camino. Este vehículo, según la información de C4, tenía un reporte de robo. Estaba en ese momento remolcando el vehículo cuando fue agredido. Lamentablemente se han incrementado los hechos violentos en donde se prive de la vida a los elementos de las distintas corporaciones en materia de seguridad. Asegurando Fernando Sánchez que ninguno de estos hechos quedará impune. La investigación va a arrojar cuáles son las circunstancias de uno y de otro evento que nosotros en este momento no advertimos una relación que exista entre los dos eventos de los compañeros de Policía Municipal. Y yo creo que en el avance de la investigación de la Fiscalía podremos conocer a detalle cuáles son las circunstancias en las que se dan estos ataques. Referente al ataque armado del oficial de la Policía Municipal que tuvo lugar en la delegación de Playa Tijuana, reveló los siguientes detalles. Y hay que recordar que hay tres personas detenidas, que esas personas fueron detenidas por la Policía Municipal. O sea, tuvimos afortunadamente esa capacidad de reacción y de poner a disposición a estas personas, a la autoridad que se encargará de la investigación. Informó para CNR Televisión, Luis González.